La actuación del equipo del minuto uno hasta el final, yo creo que hicimos un muy buen partido. El otro día, a lo mejor, la primera parte fue complicada el miércoles, pero hoy no. Yo creo que hemos jugado un buen fútbol, hemos creado en muchísimas ocasiones y nos ha faltado un poco de, bueno, como siempre, un poco de concentración. Bueno, es el último momento, porque el partido lo teníamos controlado y no me puedo quejar. Tenemos un partido el martes y, bueno, pensé que era el momento de sacarlo un poco antes, a los 20 minutos antes del final y nada más, pensando el martes. Sé que, de todas formas, él quiere siempre jugar, estar en campo, pero luego tengo que pensar también al jugador y para mí había que dejar un poco descansar y pensar el martes. Es que lo tengo que analizar, ¿sabes? El segundo gol, porque yo creo que es más una falta de concentración. Luego tengo que analizar, tengo que ver otra vez el gol. Pero no me voy a quejar, ¿sabes? Es que es así. Jugando así, 90 minutos, nosotros vamos a estar arriba. No tengo ninguna duda. En minuto uno hasta 90 hemos controlado el partido. Hemos tenido muchísimas ocasiones en la primera parte, bueno, también en la segunda, pero en la primera. Entonces, yo no creo que nos ha faltado hambre, al contrario. Las ocasiones que hemos tenido, controlando el partido, pero esto no te aseguro que puede ganar el partido. Entonces, las ocasiones que hemos tenido, a lo mejor, si tú vas con 0-2, es otro partido. Nos han empatado el partido. Yo creo que al final, en una falta de... Pero no digo de un jugador en particular, yo creo que el segundo gol es un poco de todo. Yo puedo decir que hemos jugado contra un buen rival. Es un equipo que está arriba, que lo está haciendo bien. A veces tú tienes un partido que tienes que ganar, que tienes la posibilidad de ganar y no lo haces. Pero nosotros estamos tranquilos porque estamos trabajando bien, el equipo está metido en lo que hacemos. Ahora hay que pensar que el fútbol a veces no se puede siempre ganar, pero estamos en una buena línea, estamos haciendo las cosas bien y vamos a seguir en esta línea.